¿Qué es la máquina excavadora del Ministerio de Aguas? ¿Qué es la máquina excavadora del Ministerio de Aguas? ¿Qué es la máquina excavadora del Ministerio de Aguas? La verdad que hemos logrado un muy buen avance producto de trabajar de esa manera. ¿Cuántos kilómetros tiene este trabajo? Bueno, la idea es, digamos, el canal se comenzó a limpiar desde la ruta 11, ¿no es cierto? Atravesando la ruta 91 y llegando hasta volver a atravesarla en el trayecto de Cerro Dino a Totoras. A partir de allí la idea es colocar un equipo, digamos, menor y luego sí poder totalizar toda la red de drenaje con esa máquina más chica. Digamos, este sería el primer trabajo importante que se está haciendo desde el comité que recordemos tiene 160.000 hectáreas, ¿no? Exactamente. No, indudablemente que esto... La idea era que la gente pudiese apreciar el trabajo de las máquinas. Y bueno, lo que... Digamos, esta era una obra que había comenzado sosteniéndose por los productores de acá de la localidad de Cerro Dino y creíamos que era correcto darle continuidad a través de los fondos del comité de Cuenca. Y bueno, es la primera de las muchas obras que el comité tiene que realizar. Esas otras obras, digamos, serán producto del proyecto ejecutivo o el proyecto hidráulico que realice el ingeniero que se contrate hasta el fin. Claro, porque es importante la apertura de sobre los cuatro días. Exacto. La idea era... Eso va a demorar. Y bueno, en el medio tenemos que tratar de hacer obras, digamos, que sean de la importancia requerida como esta. Y bueno, según proyectos anteriores. Luego se verá, digamos, si esta obra haya que modificarla, pero mientras tanto estamos tratando de acondicionarla para estas lluvias que están sucediendo. O sea, ¿de esta manera soportaría bastante agua? No, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es un canal, digamos, que tiene dificultades por su baja pendiente. Entonces, cada, digamos, cada tanto, cinco años, seis años, se le debiera realizar una limpieza porque se sedimenta. Y bueno, y los taludes tenían vegetación. ¿Pero, querido, con su imperio, ¿cómo analiza el estado de situación del comité de Cuenca? No, indudablemente que se requiere de una buena cantidad de obra en concepto de excavación y acondicionamiento de las obras de arte. Que requiere también del trabajo en común de la provincia con el comité. Porque no vamos a poder totalizar eso solamente con lo que nosotros podamos recaudar en la zona. Pero es Hidráulica quien, digamos, nos va a proveer de todo lo necesario para totalizar el trabajo. Muy bien. Pero el hecho de tener una máquina trabajando genera una cierta seguridad, un optimismo, ¿no? Es que lo contribuyente, que es lo importante. No, sin lugar a dudas. Y a esto le pensamos agregar futuras máquinas que trabajen en el canal Totora. Y además, digamos, una máquina de menor porte para la red de drenaje, ya sea del canal Larguía o de aquella obra que el Ministerio aconseje realizar, digamos, según nuestro pedido. Bien. ¿Digamos, las máquinas se quedarían aquí, en la zona, en esta región? El compromiso de esta es, efectivamente, el de que se quede trabajando en toda la zona del comité, dado el hecho de que tenemos canales muy amplios que requieren de máquinas de este porte. No es la única región, digamos, que tiene inconvenientes. No, sin lugar a dudas, esto es de lo más variado, pero bueno. El hombre, la máquina. Es así, digamos. El comité, como bien lo dijiste, es muy extenso. Y hasta que podamos llegar a las zonas superiores, habrá que trabajar en la red de canales troncales primero y luego los secundarios. Bueno, y aquí se puede ver bien la diferencia con esta otra parte, ¿no? El trabajo que se está realizando. Sí, no, esto indudablemente está en condiciones, digamos, bastante sedimentadas. La máquina requería de una limpieza y además se puede apreciar las condiciones de la banquina, que tenía ya árboles, digamos, en su coronamiento, por lo cual la máquina hacía un gran esfuerzo para poder hacerse el camino y para ello se contrató el topador a una empresa privada de la zona.